¿Qué haces? ¿Ya te rindes? Son tu responsabilidad... No, es que... Creo que... Estarán mejor contigo. Loki... ¿Estás seguro? Llámame a Treus. Vale. Vamos a volver. Subiremos las escaleras. Lo siento, es que... Tendremos que salir por donde entramos. No puedes saber que hemos estado aquí. Pues habrá que volver a dejar esa taza en su sitio. Listo. Hay que cerrar la puerta. Listo. Listo. Escóndete Basta de quejas Se te habrá olvidado En un momento ¡No! Ella va a matarnos No, porque vamos a detenerla Ya no miraré para otro lado Se acabó Bueno Mejor dame las gracias ¿Para qué iba a querer nadie a un alma? Es un recipiente de dolor Casi hasta te envidio Está bien La marmita De nada le sirven las almas sin ella Yo la distraeré Tú libera al lobo Luego romperemos la marmita ¿Segura? No Pero habrá que salir Vamos ¡Abuela! Te dije que no volvieras aquí nunca Eso es Mírame a mí He olvidado tantas cosas Y tú te niegas a ser una de ellas No tiene por qué ser así Si se acerca el Ragnarok ¿No quieres que lo afrontemos contas? ¿Por qué le sirve a nadie el testigo? ¿Tu madre estaba destinada a morir tan pronto? Si no decidimos Acer Con una gracia ¡Oh, para! ¿Vienes con alguien? ¡Loki! ¡Loki! ¡Fuera de mi casa! Por aquí Sígueme Por aquí ¡Eso! ¡Corre! Por aquí Hay un camino para volver a la cocina ¿Dónde estás? ¿Seguro que quieres volver ahí? Te dije que era necesario Puedo oírte Aquí Hay que destruir esa marmita ¿Puedes cruzar balanceándote? ¿Dónde os habéis metido? ¿Os escondéis? Deberías haberte quedado con tus cinturas ¡Venga! ¡Fárgate de ahí! ¡El campeón de los Jognar! ¡En mi humilde morada! Aunque divirtiéndote antes de que la palme tu padre ¡No hables de mi padre! ¡Serás buen mozo de cuadra para Odín! ¡Cállate! Seguro que será un padre maravilloso ¡Tanto que te olvidarás del anterior! ¡Cállate! ¡Adiós! 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 de los Jovnar en mi humilde morada. ¿Con qué divirtiéndote antes de que la palme tu padre? ¡No hables de mi padre! ¡Serás buen mozo de cuadra para Odín! ¡Cállate! Seguro que será un padre maravilloso. ¡Tanto que te olvidarás de la anterior! ¡Cállate! ¿Por qué no me dejas en paz, chica? ¡Ya no aguanto más! ¡Ya no aguanto más! ¡Gracias! ¡Sorti! ¡Lusto! ¡Spring! ¡Gandhi! ¡Orba Uta! ¡En tu oportunidad no saca la barbita! ¿Por qué has perdido? ¡No! ¡Aléjate! Tengo que elevarme del suelo. ¡Sois unos gigantes lamentables! ¡Los dos! Allí hay una vela. A lo mejor puede aturdirla si le doy. ¡Sorti! ¡Junto! ¡Me avergüenza compartir sangre contigo! ¡No vas! ¡En serio! Puedo darle una vela para aturdirla, pero no puedo que esté cerca de alguna. ¡Ni se os ocurre no tocar mi caldero! ¡Ni se os ocurre no tocar mi caldero! ¡Astai! ¡Angervodda, cuidado! ¡Baja de la mesa! ¡Jamás lo destruyáis! ¡Puedo darle una vela para aturdirla, pero necesito que esté cerca de alguna! ¡Ah! 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 Si la llevas hasta una vela, podemos aturdirla! ¡Yie! ¡Podemos aturdirla! ¡PODEMOS ATURDIRLA! ¡Avísame cuando estés listo y usaré una runa en las velas! Si está cerca la explosión podría aturdirla… ¡Bueno, Iro! Atreus, la necesito cerca de una vela para mis posiciones. ¡Está dormida! ¡No puedo hacer más! ¡Pero qué os he hecho yo! ¡Pero qué os he hecho yo! ¡No lo hemos aturdido! ¡Dale al casero! ¡Disparante se que se acampen así! ¡Anulará su magia! ¡No! ¡Campión! ¡Campión! ¡Si le doy a las velas en el momento oportuno, podría aturdirla! ¡Hangerboda, cuidado! ¡Baja de la mesa! ¡Puedo darle una vela para aturdirla, pero la necesito que está cerca de alguna! ¡Para! ¡No! 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 ¡No te distraigas! ¿Vas a dejar que se venda otra vez? ¡De eso nada! ¡No me digas que ya estás cansada! ¡Esas patas no dan más de sí! ¡Ya casi! Me has obligado a esforzarme. ¿Esforzarte? ¡Pero si ibas en un zorro mágico! Loki, Atreus, gracias. Siento que fuera tan dura contigo. Y yo. Bueno, supongo que ya estás listo para volver a casa. Nos vemos en el santuario cuando quieras. ¿Tengo que irme? Si no quieres, no. Tu profecía no era muy clara sobre cuándo tenías que irte. Mi profecía. No. No te lo ponemos. ¡Ah. No te lo ponemos. No se haremos ya. No te lo ponemos. No te cuento, no te lo ponemos. No te lo ponemos en ese rato. No te vas a hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¿Sigues sin creértelo, verdad? No puedo. ¿Crees que soy estúpido? Creo que te preocupas tanto por tu padre que no concibes un mundo en el que pudieran hacerle daño. Ven aquí. Tengo que enseñarte algo. ¿Laufei? ¿De mi madre? Ojalá no estuviera vacío, pero... Sé lo que se siente al perder a un padre. Puede que... Tu madre ya no esté, pero tu padre... Aún hay tiempo... ...de decir adiós. Sé lo que intentas. Y lo aprecio. De verdad. Pero... No sé. Debemos ser algo más que historias con un final ya escrito. ¿Qué te pasará ahora? No lo sé. Como ya he dicho... Mi parte en esto acabará cuando te vayas. Pues ya sabes... Quédate si quieres. Tu parte será tan grande como tú quieras que sea. ¿Qué quieres hacer? Ni idea. Pero no puedo dejar morir a mi padre. Debo regresar. Debo regresar. Vale. Las estrellas son distintas. No. Lo eres tú. Volveré a verte otra vez. Sí. Vale. Ahora cierra los ojos. Y sujeta eso con fuerza. No te conviene perderlo. Casa. Piensa en eso. Repítelo. Casa. 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 ¿Así? No. Otra casa, otra casa, otra casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Orba Uta! 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 Mara, ¿nos recuerdas? No sé si eso es una Valkiria, muchacho. ¿Cómo lo sabes? Escorpórea, pero la diferencia es de que el cabrón al fin lo ha logrado. No queremos luchar contigo. ¡Es implacable! Sí, puedes decirlo.